Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién vive? Y a su nombre Dale la mano al que está a tu lado Y dile, se llama Jesús y está vivo Dile, dile, se llama Jesús y está vivo No te equivoques que no está en la tumba Dile, no te equivoques que no está en la cruz Mi alma adora Jesús Dile, Él está vivo, Él está vivo Porque la muerte no pudo detenerlo Él está vivo, se llama Jesús Y está vivo, y a su nombre se puede sentar en esta noche si tiene asiento mi alma adora Jesús estamos contentos en esta noche con este gran privilegio que nos concede el Señor de predicar las palabras del Señor una vez un predicador dijo unas palabras que me impactaron a comienzos de mi ministerio aunque todavía estoy gateando aquel predicador dijo si el Señor te llama a predicar su palabra no te rebajes en querer ser el presidente de los Estados Unidos voy a repetir si el Señor te llama a predicar su palabra a servirle no te rebajes en querer ser el presidente de los Estados Unidos usted sabe por qué porque no hay un privilegio más lindo mi alma adora Jesús que servirle al Señor porque yo recuerdo que cuando yo era el padre yo alma mía adora Jehová tiraba dinero, entretenía a la gente pero la gente se iba para la casa igual de vacío que como estaba el que tiraba el dinero pero ahora no tengo fama ahora no estoy en los primeros lugares de venta pero sabe visto como en el nombre de Jesús hemos puesto la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanan hemos visto a mi amigo de Jehová como en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir fuera niña quiere decir que entonces es un privilegio ser el siervo del Señor estamos contentos saludamos de parte de nuestro amado pastor Carlos Angulo el cual sabe que estamos aquí ya mismo llega por ahí mi alma adora Jesús de mi pastora Midalia Angulo de nuestro concilio cristo misionera la presidenta Elizabeth Resto saludamos de manera especial a todos los pastores que se encuentran entre nosotros el pastor Eliseo todos los pastores pastor Crespo Junior para mi alma mía adora Jehová un regocijo que los pastores estén en este lugar apoyando esta campaña pro las vidas mi alma adora Jesús saludamos a todos los gemaristas que se encuentran entre nosotros de manera especial pero haciendo una salvedad escuche bien haciendo una salvedad en esta noche ¿por qué estos cultos? ¿por qué estos cultos? bueno estos cultos nacen primero que nada en el corazón de Dios ¿sabes qué? y estos cultos se están haciendo por la razón más importante de esta noche que son los amigos los que llegaron a este lugar que no tienen a Cristo los que llegaron a este lugar que están apartados yo quiero decirte que tú eres el invitado especial para Jesús en esta noche que un día mientras oraba el Señor me dijo quiero que esta campaña la saques para las plazas mi alma adora Jesús porque quiero hablarle a los amigos así que amigo yo quiero que tú sepas que tú eres el invitado especial en esta noche y que si tú escuchas la voz de Dios en Honduras que a tu corazón me acompaña en esta noche mi mamá de esposa Jennifer Carraquillo la está por ahí pido que se levante rapidito y salude mi hijo esto es Joel mi alma adora Jesús mi hija Genesis y mi hija Yuenieli mi alma adora Jesús también me acompaña aparte del ministerio y también nos acompaña el Padre Hijo el Espíritu Santo de Dios escuche bien esta noche desde comenzar yo creo que ¿cuántos saben que Dios me está haciendo su última recogida? Pedro Dios te bendiga estamos mucho saludos a tu esposa ¿cuántos saben que el vuelo está a punto de despegar? ¿cuántos saben que Cristo está a la puerta? ¿cuántos cada vez en alma mía ahora yo va que ven la televisión que ven los periódicos hay un Espíritu Santo que les dice prepárate 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 porque vengo a buscar mi pueblo y como Cristo está a punto de levantar su pueblo mi alma adora Jesús está siendo su último recogido y yo quiero que pase por aquí una persona a la cual yo amo de manera especial que cuando estábamos en el mundo teníamos muchas diferencias mi alma adora Jesús pero cuando yo me he convertido Dios puso un amor especial por este hombre y yo recuerdo el día que se convirtió que yo a aquella campaña yo me puse nervioso yo le testificaba porque en el mundo él y yo teníamos tiraderas entonces ese día ya Dios me había dado el mensaje porque antes de venir para acá yo no estaba comiendo Burger King ni jugando baloncesto antes de venir para acá yo estaba hablando con Dios para que Dios me dijera lo que tenía que hablar y yo recuerdo que cuando ya yo tenía el mensaje y yo recuerdo que cuando vi a este hombre entrar en aquel culto me puse nervioso y empecé a decirle Señor voy a cambiar el mensaje Señor voy a cambiar el mensaje porque si este hombre escucha este mensaje va a decirle este hombre no se ha convertido no, todavía está tirando porque el mensaje tenía que ver el alma mía ahora que va con que yo en un momento trabajaba para el diablo y ahora trabajo para Dios que la Biblia dice que hay dos señores que amamos a uno aborrecemos a otro no hay que ser muy teólogo para eso y yo recuerdo que yo decía señores que si yo hablo de eso él va a decir lo está diciendo por mí pero el Señor me dijo acuérdate que tú eres mi ejecutivo ve ve aquí ve allá y di lo que yo te mando a decir y yo recuerdo que comencé a predicar y yo estaba con los ojos cerrados y yo decía él va a decir que es para él que es para él pero sabes que como aquí nosotros no tenemos ninguna injerencia aquí nosotros solamente somos siervos porque entonces alma mía ahora que yo no importa el mensaje que uno predique cuando es de Dios Dios hace lo que tiene que hacer yo recuerdo que aquella noche este joven el cual amo de manera especial pasó al frente y yo quiero que él le dé un saludo él está un poco ¿verdad? me dijo esto estoy nervioso hay mucha gente y le digo muchachos pues si antes de nosotros nos parábamos frente a un montón de personas me digo no es lo mismo y yo es verdad no es lo mismo porque ¿sabes qué? porque ante la presencia de Dios la tierra tiembla mi alma adora a Jesús y yo quiero que pase por aquí mi hermano Julio Ramos antes conocido como Vuelto que pase por aquí para que dé un saludo mi alma adora a Jesús denle un aplauso a Cristo por este hombre que Dios rescató igual que yo alma mía ahora que va del lodo cenagoso que el Señor le bendiga el Señor le bendiga mucho más y felicidad en esta época de la Navidad donde se celebra el nacimiento del niñito Jesús de Jesús lo que estaba diciendo mi hermano aquí Héctor pues es bien cierto esa noche fui a esa campaña y el mensaje era rompe el contrato que tienes con el diablo mira que fuerte esa noche esa noche para testimonio hay un hermano que vino allá afuera y me invitó a la iglesia y yo le dije que no que a lo mejor iba y ese día pues me puse a ver películas y suena un poco gracioso pero una era en francés que ya esa la saqué la otra los subtítulos se veían borrosos y la otra pues entonces pues como no las podía ver pues dije espérate no me voy a quedar aquí solo déjame ir a acompañar a mi amigo allá a la iglesia que es algo que era bien raro para mí yo ir a la iglesia un hombre que está en el mundo y lleno de delitos y pecados pues sabes que esa noche como él dice si ese no llega a ser el mensaje me hubiera perdido sabes por qué porque dentro de mí aquella noche algo me dijo si no lo haces ahora te pierdes te mueres y para la gloria de Dios el día 9 ya cumplo un añito mi vida estaba totalmente destruida todo lo que veía la gente era alegría y gozo pero era un gozo falso un gozo momentáneo un gozo donde estaba todo era vacío donde la la gente era falsa donde los abrazos eran falsos donde las miradas eran falsas todo era falso el dinero no podía llenar mi vida nada podía llenar mi vida y ya había perdido hasta mi matrimonio mi casa mi hogar mis hijos y todo y en menos y en menos de un mes me lo devolvió Cristo me lo devolvió algo que era imposible imposible para el entendimiento humano pero Dios se encargó de eso y me lo dijo me voy a encargar de tu familia me voy a encargar de ti de tus bienes si te entregas a mi y hasta el sol de hoy y venes aquí estamos perseverando y vamos por encima con Jesucristo si señor hermano para terminar y voy a hacer breve eh yo le pido a la juventud a los que no tienen a Jesucristo que le den una oportunidad que le den una oportunidad porque puede ser la última vez que Dios los llama puede ser la última vez que Cristo los llama así que aproveche la primera guagua y no se quede aleluya y a su nombre gloria